Bienvenidos a estas jornadas de producción de animación coorganizadas por el programa Media y nosotros mismos en NECAL Es un placer ver que estas jornadas tienen tanto interés la primera vez que las hacemos en el festival y entonces esperemos que no sea la última yo creo que no, visto un poco el interés que genera Primero dar las gracias al Centro Art Santa Mónica que nos acoge y aquí para estas jornadas pero también todas las jornadas que tuvimos los workshops, las conferencias y también al programa Media y la Generalitat para esta ayuda, digamos, a esta parte profesional que para nosotros es muy importante Entonces, tendremos tres partes y una pequeña introducción por Alex Navarro que presentará el programa Media en este sentido y después tendremos a Vicente Arlandis un director creativo y productorio de Yankee Bay que digamos será más enfocado a series de televisión después Manuel Cristóbal que es el productor ejecutivo de Noisebox Entertainment conocido también como productor de Arrugas y Eric Hussens que también productor de Working the Job que viene de Bélgica y que ha hecho como cosas más conocidas pues de Triple T-Bendly por ejemplo o bueno este es uno de los más conocidos Entonces después de la primera parte de conferencia tendremos un coffee break y después tendremos las dos otras partes Entonces, para presentar, Alex por favor Sí, sí, ya Muchas gracias Me encanta siempre trabajar con Roberto Gracias Lo que también es todo tan acogedor tan mono todo el gente de Mecal Son muchos años, ¿eh? Esas confianzas y además somos en Petit Comité Vamos a ver cómo vamos de timing En primer lloc debe de hacer el speech institucional en catalán por ahora en castellà entenem que tenemos convidados que es más fácil y también por un tema de costos para pagar la traducción simultánea que en aquests momentos es simple i important que los demaniments siguin fluidos La presentació oficial és que sí, efectivament estic com a heading action de la nova nomenclatura que és Creative Europe Desk Catalunya que és la nova manera de dir les oficines de la xarxa que tenen el sector audiovisual dins del subprograma mèdia dins del programa Europa Creativa són canvis de nomenclatura però bàsicament pel nucli d'1 que és el tema de audiovisual no han canviat massa coses intentaré fer-vos un petit briefing de les coses més importants que han canviat i el que faré ja directament és fer les coses que li volen interessar el sector de l'animació dins del programa mèdia però amb una petita introducció i ara sí, al pas del dual gràcies al equip de MECAL per proponernos esta jornada la oficina està encantada de col·laborar perquè la trajectòria del festival també en el seu ámbito professional té un largo recorrido i ens sembla que dentro del panorama català és estratègic i, per tant, de bona manera o de outra deberíem estar presentes entón, si permetidme un poco hacer empezamos ara, sí 21 minutes un poco la introducción és què hi detrás del programa Europa Creativa por què le cambian el título i el que facen és asumir dentro d'este programa aglucinar lo que era el programa Cultura més el programa media més una tercera pata de acceso a la financiación bueno, pues detrás disto està la Estrategia Europa 2020 que no és més que tot converge en términos de agenda digital para Europa para la innovación para la diversidad para la movilidad para crear nuevos públicos y desoblaremos és un dels ejes tan resales del seu programa cómo aprovechar mejor los recursos en un momento de globalización cómo crear empleo y después evidentemente cómo luchar contra la pobreza por un tema de juntar movilidad trabajo, diversidad y posibilidades la inversión en innovación y desarrollo primordial para ese horizonte con estos objetivos transversales lo que hacen es dónde es fuerte Europa en un mercado global la creatividad como el punto de partida para luego monetizar esa creatividad y hacerla rentable solo somos más fuertes y somos capaces de ser más creativos de poner eso en valor y maximizarlo con proyectos comunes el programa media y el programa cultura se unifican en Europa creativa con la idea de en primer lugar ganar más público y entonces diréis ¿por qué juntan cultura con media? bueno pues porque hay un punto de convergencia que es la industria y la cultura de hecho gran novedad de este subprograma media es que lanzan la iniciativa de media litiar así educación a la imagen puede haber caído por frente a media media litiar así en el ámbito de la cooperación de cultura como es media litiar así cae en la media audiovisual porque precisamente lo que se propone es incentivar ayudas a la imagen y eso es lo que han hecho con esa ayuda si me permitís haceros un poco de publicidad sobre lo que hacemos desde la oficina Creative Europe Desk en Cataluña y además desde la área de mercados que es la que yo dirijo desde arriba donde Europe Desk está enclavada que es el Hashtag Europe Calls Hashtag Europe Calls es una actividad que se pasa aquí mismo en esta sala de arcos de Santa Mónica donde colaboramos para proveer de contenido a este centro que desde hace pocos meses ya camina hacia un ámbito más expositivo informativo asesoramiento de reflexión no sólo propiamente expositivo donde pasan muchas cosas y en este Hashtag Europe Calls una actividad quincenal donde acercamos Europa al sector no sólo en el ámbito individual acercamos en cómo hacer más fácil su acceso a esas ayudas potencialmente que pueden ser recibidas por el sector cultural no necesariamente no necesariamente en el ámbito cultura es decir podéis tener aquí sesiones perfectamente que os expliquen los Cosmes los Jessicas Jasper Feders que existen son nombres de ayudas que son para la media de la empresa que pueden ser para estructurales pero que en definitiva pueden tener un sector que puede ser la cultura que puede ser beneficiario de ello hago esta publicidad porque entendiendo que esta actividad ya está en marcha y hemos ofrecido sesiones informativas al respecto las ayudas de desarrollo a la producción donde la animación tiene un papel destacado donde tendremos una sesión informativa alrededor de mayo aprovechando que el deadline de junio que es para difusión para televisión que es la digamos la Champions League de las ayudas media en ese sentido tiene su deadline para ello tendremos una sesión informativa de videogames por lo tanto las ayudas las sesiones específicas donde explicamos los detalles de la convocatoria la elegibilidad el proceso la seleccionabilidad los rugos y preguntas las interioridades que después desarrollamos en la oficina en el one to one con todos ustedes las puedo ahorrar porque este es el ámbito del MECAL es mucho más apadrinar una sesión monográfica hacia la animación con diferentes ponentes de nivel y en este caso mi papel es simplemente apadrinar esa sesión y explicarles los pormenores del programa dicho esta publicidad vamos a qué ofrece media para los productores la ayuda a desarrollo sigue estando con algunas novedades pero quizá me gustaría hacer hincapié que quizá aunque aparentemente han aumentado la dotación lo que es el subprograma media para el periodo 2014-2020 sí que las condiciones son un poco más complejas el nivel de selección aparentemente no va a bajar continuará siendo 80 puntos sobre 100 los requisitos de elegibilidad son los mismos se han endurecido quizá para los paquetes de proyectos si ustedes van con una estructura empresarial más fuerte van a necesitar de más elegibilidad para ir a paquete de proyectos el single permanece igual los importes se han en animación se mantienen continuan siendo 60.000 euros no así en documental que ha bajado a 25.000 y en ficción introducen la novedad del lump sum de todo esto que hablo muy deprisa quizá yo lo tengo como muy muy desordenado en mi cabeza y si les sugere dudas por si esté más que dispuesto a contestar sus preguntas no es el momento pero nuestra oficina está para todos ustedes para lo que necesiten el concepto del lump sum es no cuadrar los presupuestos a la pela que eso siempre origina más dificultades para justificar sino que ellos hacen un tanto alzado que por continentes cerradas por proyecto es al final del dosier cuando ustedes justifican es cuando tienen que ya evidentemente decir cuánto se han gastado y hacen el retorno o no usualmente siempre se gasta más de lo que se pide de ese lump sum adicional que se ha concedido también gran novedad para todos aquellos que querían completar el triángulo de lo que era el antiguo programa que era desarrollo difusión por televisión y acceso al crédito pues el I2I ha desaparecido con miras a ser contemplado dentro de esta ayuda que se va a implementar de la tercera pata que les hablábamos cultura media que es acceso a financiación todavía no han cerrado la base jurídica como va a regir por un tema de si va a implementar en el 2016 el fondo está adjudicado es un porcentaje importante del presupuesto alrededor de un 13% seguramente 11,9 12, ahora no tengo las cifras ellos no dan las cifras porque como parten de la cifra que son los mil y pico millones y tiene adjudicado lo que va para media para cultura no sabemos que va a quedar porque ahí hay que descontar los gastos transversales las oficinas el observatorio la misma gestión de la agencia pero sí que el acceso a financiación va a aglutinar el I2I que permitirá a todos aquellos que incurran en gastos financieros para tener circulante poder beneficiarse lo que el I2I permitía pagar los intereses y otros costos financieros como la aseguradora o los 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 seguros o las garantías bancarias y eso nos deja cojos el primer el segundo del tercer año es que no implementa en el 2016 a todos aquellos que necesitaban de ese instrumento más cosas media continúa sacando las ayudas a mercados y festivales a todos aquellos que sean temáticos para animación todavía no tenemos casuística de cuál va a ser las prioridades bajo ese epígrafe de horizonte 2020 si Cartoon que es la joya de la corona así de la joya de la corona durante y Manuel Cristóbal los ponentes aquí son son key players principales del sector si Cartoon continúa siendo la piedra central yo imagino que sí siempre con los cambios de programas tengan en cuenta que siempre se produce la sensación que como no hay casuística en el primer año entran nuevas iniciativas se dice en transversal en el lanzamiento del programa Europa Creativa y de todos los subprogramas que se busca la innovación la flexibilidad las nuevas tecnologías de alguna manera te están diciendo tenemos el derecho de hacer limpieza a todos aquellos que tenían modelos de negocio modelos de actividades antiguos y que ahora ya no van con los nuevos tiempos es una llamada de atención pero lo que no puede ser es tampoco hacer todo en blanco o negro es decir hemos de esperar y eso aplica para otras iniciativas que el plantel de candidatos que se han seleccionado pueda variar ligeramente que haya salidas y entradas de candidatos pero aquellos que lideraban las actividades principales sectoriales deberían estar pero eso sí con proyectos nuevos y renovados que contemplen estas características que os he comentado pues yo creo que les he hecho un briefing yo les 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 invito a que me hagan preguntas sobre lo que les he comentado sí es una intro así como muy Joe Lyons no any question porque Joe Lyons siempre me pregunta cosas desde la desde la desde la platea ¿no? hoy no hoy no perfecto perfecto pues entonces los la fila cero los ponentes de Manuel con todos ustedes Manuel Cristóbal el tema de la agenda digital es una vez conectada con temas de media sí sí gracias por la pregunta completamente hay muchos proyectos de índole audiovisual que podrían ser subvencionados por el programa Horizonte 2020 que es el programa igual que nosotros tenemos novena nomenclatura Horizonte 2020 es la continuidad del programa Marco que es el tecnológico que además se debe decir que es el que tiene más dinero es decir y ahora no debería decir esto porque yo debo hacer propaganda de a quien trabajo pero el presupuesto global de europeo tiene ecos x miles de millones muchísimos millones en cultura se gastan pónganse los cinturones porque es como es un titular que desde cultura es grave 0,14 y eso es para 28 territorios más 3 para 7 años deben ser muchos 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 millones porque si no realmente nos están dando miguitas en cambio la cifra es redonda en Horizonte 2020 se están manejando más de 8.000 millones para los 7 años correspondientes para los 28 territorios más 3 y siempre en partenariado y eso es con solo la parte europea sin contar la otra parte que siempre puede ser 50 mínimo o más de participación en Europa creativa estamos en 1420 1470 es la diferencia estamos multiplicando por 7 multiplicando por 6 ¿qué pasa? que hay muchos proyectos del ámbito tecnológico el extinguido pilots que ya no va a salir pero en cambio la remodelación que van a efectuar a la de VOD que se va a publicar en junio porque todas las convocatorias han salido todas en orden excepto la de VOD porque está en tratamiento de lifting VOD las novedades que les comentaba es posible que tú presentes proyectos donde una parte del proyecto puede tener ayuda de media simplemente porque la difusión creación de públicos distribución monetización y la parte tecnológica plataformas acceso a tecnología inversión y más de venga a través de Horizonte 2020 entonces puede haber iniciativas de ese tipo que en partenariado tenga el pensador creador con catálogo en un país media y tenga la ayuda tecnológica a través de otro programa Horizonte 2020 estamos en eso el hashtag Europe Calls que desde mercados lideramos es conectar un poco y mi doctor general Jordi Sellas tiene esta fijación es decir sí está muy bien hay 1420 millones tal y cual pero estos son miguitas queremos acercar Europa a cualquier ayuda incluso los FEDER donde hay mucho dinero también los FEDER y los FEDER además hay muchísimo más dinero y el 75% de ese dinero se articula a través de instituciones públicas nacionales donde la comisión les hace confianza para que sean los propios nacionales que administren ese dinero es decir tienes un campanario que tienes que arreglar en la población perdida de Cataluña tú vas al FEDER de aquí que tiene la confianza de la comisión europea para administrar esos fondos estructurales y arreglar el campanario siempre va a haber una entidad pública etcétera pero en el caso de Horizonte 2020 sin duda entonces estamos por la labor por ver cuáles son los rincones claro tradicionalmente la gente de cultura la gente de visual es la más industrial junto con el videojuego del ámbito cultural sin duda siempre tendemos a movernos a través de las mismas ayudas y que es el momento de empezar y si lo podemos hacer a través de mercados lo puedes hacer a través de Axio o lo puedes hacer a través de Invest Cataluña o lo puedes hacer a través de la diputación que tiene una oficina estupenda de información de Europe Connect acercarte a las posibilidades que tienes de sacar subvención de otras partes donde tú como beneficiario cultural tienes mucho que decir también en tu proyecto aunque no sea estrictamente que el beneficiario sea la cultura pero que el proyecto sea tecnológico o que sea de otro ámbito bueno si si Roberto ¿te parece bien? ¿te gustaba la introducción? estupendo si el jefe de todo esto está contento media está contento ¿qué? 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 ¿qué?